Raimundo Cruz, entrevista a... Hoy hubo esa nueva audiencia que yo creo que será una especie de repetición de la de ayer y con los mismos resultados, los de que se declare legal la aprehensión del señor Lozoya, se le pida que nombre defensores, que los defensores acepten el nombramiento, que ahí el fiscal le haga saber los cargos en su contra, que él conteste lo que crea conveniente y que luego se le vincule a proceso, que se le otorgue una medida cautelar que no sea la de la prisión, sino la del retiro de su pasaporte, una, digamos, grillete electrónico para tenerlo monitoreado, que esté en el hospital, probablemente después en su casa, y que se abra un periodo de seis meses de una que se llama investigación complementaria, en la que seguramente el señor Lozoya proporcionará todos esos informes que dice tener respecto de delitos y responsabilidades de otros, para que a cambio de esa información, y en tanto que resulte eficiente para la investigación y la persecución de esos otros, al señor Lozoya, pues se le deje al final de cuentas en libertad. Abogado Juan Velázquez, ¿es normal este proceso que estamos viendo vaya para muchos en México? ¿Vaya para qué, perdón? ¿Para muchos nuevos en México este proceso que se está diciendo es normal? Bueno, es normal, digamos, ha sido normal en otros casos, por ejemplo, de delincuencia organizada, con aquellos que se llamaban testigos protegidos, que ahora en este sistema se llaman testigos colaboradores o colaboradores eficientes, y que está absolutamente previsto en uno que se llama criterio de oportunidad y que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Juan Velázquez, esto es verdad, podríamos conocer el nombre de muchos, podríamos estar en el lembran de que un expresidente fuera a la cárcel. Bueno, a ver, primero, estos dichos del señor Lozoya se tendrían que comprobar. Bueno, no, es que lo podemos comprobar porque el señor Lozoya tiene videos en donde aparecen personas recibiendo dinero. Bueno, sí, pero ¿por qué motivo lo recibieron? ¿Qué fue lo que hicieron ilícitamente a cambio? Etcétera. A mí me parece que, por lo que el señor Lozoya diga y se pruebe, se pudiera involucrar a funcionarios superiores que estuvieron en el gobierno pasado. Digamos, directores, miembros de consejos de administración públicos, secretarios de Estado. Pero de allí a pasar al señor presidente anterior, pues me parece que fuera más difícil porque no veo de qué manera formalmente se le puedan acreditar a él responsabilidades pues por cuestiones administrativas como las de la compra de una empresa o las dádivas de dineros a legisladores para que aprobaran reformas. Pero bueno, ese será justamente el rompecabezas que con estas piezas la Fiscalía General de la República pues tendrá que armar. Abogado Juan Velázquez, este proceso no es rápido, ¿podrá llevarse meses, inclusive años? Meses para empezar, sí, que son los meses que ya los jueces seguramente han concedido de seis meses para que se lleve a cabo esa que se llama investigación complementaria. Y luego, de lo que resulte de esa investigación complementaria, pues un tiempo todavía más para la investigación y la persecución judicial de algunos otros involucrados. Sí, esto creo que vaya para largo. Abogado Juan Velázquez, ¿mucha diferencia del caso del juicio de Rosario Robles y el señor Lozoya? Pues hay una diferencia fundamental que es la de que primero el señor Lozoya, seguramente convencido por la Fiscalía General de la República, accedió a convertirse en ese testigo colaborador, en ese colaborador eficiente. Y luego, la diferencia también capital, diría yo, de que mientras que a la señora Robles se la ha mantenido presa preventivamente durante su procedimiento, a este señor Lozoya, y por ese convenio de colaboración, pues se le mantendrá fuera de la prisión. ¿Cualquier persona que cometa un ilícito puede allegarse a este esquema, ser colaborador de la justicia y que no pise en la cárcel? Si el fiscal accede, sí, y en tanto que colabore, como lo digo, eficientemente para la persecución del delito de otros. Este sistema nuestro de ahora, de enjuiciamiento, es un mal remedio del norteamericano. Y hay que recordar en esas series norteamericanas, de verdad o de mentiras, en las que un fiscal le propone a un delincuente un convenio de colaboración con el ánimo de perseguir a otros superiores a ese delincuente. Un delincuente que, por ejemplo, es un sicario, y para que con su dicho se pueda perseguir al jefe de la banda. Este sistema lo tenemos ahora y en el propio sistema del criterio de oportunidad se establece que si se conviene esa colaboración eficiente y resulta eficiente, el procedimiento se puede suspender en contra del colaborante y para que al final de cuentas y con su colaboración hay un resultado exitoso, la acción penal, digamos la posibilidad de perseguirlo penalmente, se extinga. A mí me parece que por esto que está sucediendo, al señor Lozoya no se le aprisione, pero y en tanto que con los dichos y las pruebas aportadas por el señor Lozoya se logre el castigo de otros responsables. Usted conoce bien a este país y la política de este país. ¿Este juicio podría ser político para los adversarios de quien gobierna en este momento? Bueno, mire, me apena decir, reconocer que no conozco políticamente, digamos, la política del país porque nunca he sido político, pero lo que sí me parece muy claro es que si los que resulten involucrados de este procedimiento son adversarios políticos del gobierno actual, pues que si esto que está sucediendo por lo menos resulte en una exhibición de sus hechos malvados y en todo caso, pues de un castigo. Oiga, dijo el presidente que el dueño de nitrogenados le iba a regresar 200 millones de dólares por el sobreprecio. ¿Esto se vale? Pues sí, sí se vale en cuanto a lo siguiente. Según entiendo, y por los medios, una empresa muy importante de acero adquirió de petróleos o, en fin, del gobierno o de quien sea, esa otra compañía de agronitrogenados o etcétera. Y supongo que los nuevos propietarios, y con tal de no tener problemas que no debieran tenerlos, porque al final de cuentas ellos serían unos terceros adquirentes de buena fe y ajenos a los hechos, pues hayan ofrecido esa entrega del dinero. Ahora, por ley, ¿no se les tendría que juzgar? ¿No tendría que haber alguna sanción legal aparte de regresar el dinero? No, probablemente no, porque como digo, me parecería que esos fueran unos terceros que hubiesen acabado comprando esa empresa sin haber tenido algo que ver con la compra-venta original a petróleos mexicanos. Entonces, pues no veo de qué delito se les podría responsabilizar. Pero bueno, a lo mejor ellos, y para que las cosas, digamos, no pasen a más, pues estén ofreciendo esa reparación de un daño que realmente a ellos no les correspondería, porque probablemente nada tuvieron que ver en haberlo cometido. Y de los varios políticos que van a ser extraditados, empiezan a regresar propiedades suyas para amainar o amortizar, supuestamente los excesos, ¿puede ser una pena? Bueno, en tanto este nuevo sistema de enjuiciamiento, se privilegia lo que se llaman salidas alternas, alternativas, el no necesariamente encarcelar a alguno, si ese alguno, pues para empezar, repara los daños. Pero al final de cuentas habría que ver que algunos, qué delitos se les imputarían y cuáles habrían sido los daños causados. Para terminar, abogado penalista, el caso de la excampeona mundial de velocidad, Ana Gabriela Guevara, se le acusa de sobornos, de situaciones anómalas, pero los abogados que no fueron causados a su vez de desaparición, ¿esto puede ser venganza o si es posible en la ley, abogado? No, pero es que no conozco el caso de la señora Guevara, me dice. Sí, Ana Gabriela Guevara, sí, la titular del Deporte México. Pero no sé de qué se le acusa. A ella se le acusó, supuestamente, primero de que extorsionó a unos abogados después de que intentaron asesinar a los abogados y ahora los abogados son presos, supuestamente por desaparición de un tercero. Preguntaba, ¿esto es normal o puede ser una estrategia política y no legal? No, pues mire, ahí no sabría qué decirle porque me estoy apenas enterando de este asunto y no me gustaría opinar de algo que de a tiro desconociera. Para concluir, abogado, y gracias por tomar la llamada, el caso de Lozoya. Vaya, falta mucho todavía por recorrer, pero ¿podría pensarse que Lozoya siga su juicio en libertad y que al final te cuesta un capítulo en la cárcel? ¿Podría ser posible? Absolutamente, en tanto el criterio de oportunidad. Si yo hubiese sido abogado del señor Lozoya y hubiese intervenido en esa negociación para que se convirtiera en colaborador eficiente, pues lo primero que habría pedido es que no pisara la cárcel. Y me parece que inteligentemente la fiscalía se lo hubiese concedido y para aprovechar ese criterio de oportunidad. Y como ya le dije, el criterio de oportunidad establece que a quien colabora eficientemente y claro, con la aceptación del fiscal y para que esa colaboración lleve al castigo de otros, a ese colaborador se le exime de una pena de prisión. ¿Puede ser también de su esposa, su mamá, su hermana? Sí, claro, que abarcará a todos los que involucraran al señor Lozoya y que se beneficiaran con la negociación. Que además, pues la mamá y la esposa o quienes sean, pues seguramente habrán tenido una participación muy marginal, ¿no? Jogado Juan Velázquez, un gusto platicar con usted. No sabe cómo le agradecemos toda la luz que nos ha dado y creo que esto va todavía para no. Ojalá sigamos, podamos seguir platicando con usted próximamente. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.